Con su permiso, Presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde presentamos el día de hoy esta iniciativa que tiene que ver con reformar dos artículos de la Ley de Servicio Exterior Mexicano y que sin duda son muy importantes para nuestro grupo. Todos conocemos y sabemos que el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente que se encarga de trabajar a favor de nuestro país y que da la cara por la nación y que son los responsables de ejecutar la política exterior. Para nosotros es muy importante que sean tomados en cuenta esta reforma a los dos artículos. Si bien es cierto, nuestro país se ha fortalecido en las relaciones exteriores en los últimos años y en el que en nuestro partido reconocemos el trabajo decidido del presidente Enrique Peña Nieto en el que ha puesto fundamental interés en cuatro pilares muy importantes para nuestro país. Fortalecer las relaciones, promover el valor de México en el extranjero y velar por los intereses de nuestros con nacionales en el exterior. Para nosotros esta propuesta ha sido una propuesta consensada, ha sido una propuesta que hemos abierto a las universidades, ha sido una propuesta que hemos abierto a las presidencias municipales y a los gobiernos de los estados. Nuestra propuesta es muy clara, concreta y sencilla. Estamos buscando que en las 77 embajadas de nuestro país y en las 68 oficinas consulares, de las cuales... Permítame un segundo, diputado. Respetuosamente a los compañeros legisladores y en especial a los asesores, sí ponemos atención al orador. Gracias. Gracias, presidente. Y de las 68 oficinas consulares que tenemos alrededor del mundo, de las cuales cerca de 48 están en los Estados Unidos, bueno, pues nosotros lo que queremos es que se promueva también y se adicionen elementos que puedan fortalecer todo lo que tenga que ver con el aspecto económico, cultural, científico, académico y de medio ambiente. Estas propuestas que nosotros hacemos no son otra cosa, sino que las embajadas también funcionen para promover específicamente las presidencias municipales, las zonas arqueológicas, los jóvenes emprendedores que tenemos en las universidades y que carecen de oportunidad o de oportunidades para poder fortalecer sus proyectos y que con esta reforma podamos buscar ese encuentro cultural, científico y académico para que en el exterior, en las embajadas y consulados, no solamente se utilicen en la promoción turística, sino que se ayude y se apoye a fortalecer las economías locales, en los municipios, en las comunidades, los lugares estratégicos en donde sabemos que se detona la economía de los estados y qué mejor que presentarlo en este recinto en donde hay exgobernadores, expresidentes municipales y que ustedes saben del valor que se puede alcanzar a nivel internacional promoviendo específicamente y buscando enlazar esta cadena productiva que tiene que ver con los artesanos, con los artistas, con los jóvenes universitarios que presentan proyectos emprendedores, pero que difícilmente tienen la oportunidad de poder concretar sus proyectos en el extranjero. Esa sería la propuesta de nuestro partido y fundamentalmente enaltecer lo más importante que tiene nuestro país, que no son las zonas arqueológicas y las áreas naturales protegidas. Lo más importante para nosotros es la calidad humana de los mexicanos y que esa calidad es la que queremos promover para que se tengan mejores oportunidades productivas a lo largo y ancho de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.